hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nuzlocke déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos evolucionado a misterio mío pero misterio está en el pc y atrapamos a un nuevo miembro que es nadie más y nadie menos que miguel que salió naturaleza uraña orgulloso de su fuerza y tiene 27 en ataque tiene la naturaleza le sale bien porque es bueno en ataque pero malo en defensa bueno tal vez no también pero quien y aquí está el move set para la calle disparo de mora picauda por esta y hoja afilada así salió y así vamos a continuar a claro se me olvidó una cosa colocar a miguel de primero para así para que él reciba experiencia y voy a echarme unos repelentes y listo aclaro el sabor y ahora y listo y vámonos abajo y bueno en lugar de un objeto un pokémon sale un subadul espero que no lo debilite espero que miguel no caiga a las penas de empezar su debut vamos a atacar con picadura de insecto toma ya bueno menos mal que este subadul no atacó con picadura sino con disparo de mora pero el problema es que me puede bajar la defensa la velocidad así que estaría una clara desventaja bueno no tanta desventaja porque me tira la hoja afilada y lo cual me viene bien porque aguantamos por cuatro en la hoja afilada somos picho y planta y listo ahora sí a recoger objeto y tenemos la mini zeta una mini zeta y nos sale el pokémon natura en la hierba alta a ver bueno en codmi estamos fuera de peligro vamos miguel picadura de insecto se aumenta su su poder de ataque y ataque especial vamos a ver qué tanto daño le hacemos con la picadura de insecto mucho pero no suficiente para caer pero de dos picaduras claro si no se paraliza cae picadura de insecto y listo y listo ya está miguel está paralizado por desgracia y sale codmi de nuevo a ver si miguel aumenta de nivel o o qué se usa desarrollo miguel está paralizado ahora vamos a usar picadura de insecto o al menos intentar usar picadura de insecto eso es miguel bien hecho hace desarrollo y picadura de insecto y codmi cae perfecto y aumenta el nivel más que perfecto aumenta la defensa a pesar de ser muy malo en defensa aumenta sus puntos de fuerza de defensa más bien pero bueno no pasa nada seguimos y ya está y tenemos una super poción lo cual le viene como anillo al dedo a mis pokemon vamos a mirar vamos a asignarle mejor no asigno vayas por si encuentro un swaddle y me puede liar y vámonos con este chico solo hay una forma de conocer el punto fuerte de mis pokemon combatiendo así es amigo mío y ya go saca a venipet saco a miguel pero lo cambio debido a que es tipo dicho y por cierto a willy lo levele y quería aprender defensa férrea pero no lo no quise que aprendiera nos hace chirrido lo cual nos baja la defensa mucho willy tiene una defensa de piedra pero que va a hacer si le hacen chirrido uis bueno genial willy falla el ataque se hace la protección y obviamente va a fallar porque se protege y no falla la protección nos van a demorar la batalla no es mi eficaz y no la envenena gracias al cielo y derrotamos a venipet timbur y voy a colocar a piches woma mismamente aunque timbur pueda tener ataques de tipo roca pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a usar aire afilado y no cae pero casi obviamente una patada baja lo aguanta muy bien uno y dos es más liviano que timbur y dos tiene muy buena defensa y ganamos a yago que me dices espero que hayas visto el punto fuerte de mi pokemon si no no lo voy a negar tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y vámonos así que aquí hay un objeto y y en el sabor y marca otro tenemos un antídoto en caso tal de que nos envenene ahí nos encontramos con una ranger se puede obtener el poder necesario sin oponerse a la madre naturaleza esa es la fuerza de un ranger vamos a ver que pokemon saca ella saca a noe la poke ranger noelia y saca a panzeige lo cual le viene como anillo al dedo a miguel porque panzeige está en una desventaja frente a miguel ya me ya estoy paralizado así que no bueno no atacamos debido a la paralisis nos hace golpes furia y miguel hace picadura de insecto y vamos a hacer picadura de insecto de nuevo falla menos mal y con eso derrotamos a panzeige y ganamos a noelia tú también has unido fuerzas con tus pokemon he aquí otra fuerza obtenida de la madre naturaleza y tenemos y tenemos valla valla tania y hay cosas que no puedes hacer solo pero si con amigos si que podemos tener siempre con nosotros a nuestros pokemon es algo maravilloso ni que lo digas y vamonos a a usar el cura total para quitarnos la paralisis de encima y asignar el botón de las vallas a tania y listo seguimos el camino algo me dice que aquí hay un sujeto del equipo plasma y listo vamos a pasar de aquí ha dejado hacer efecto pero no hay problema porque podemos usar otro vamos a buscar vamos a ver que tenemos otra miniseta y listo nos enfrentamos a ese sujeto o si vamos a enfrentarnos al resulta del equipo plasma ah como has conseguido llegar hasta aquí yo te ent te entretendré para que mis compañeros puedan escapar que se me traba la lengua y vamonos ahora estamos casi completos saca para atrás en caso tal de que utilice venganza le hago un disparo de mora espero que no caiga miguel menos mal pero miguel se le bajó la defensa así que voy a cambiar a machu yo mismamente vamos machu tu puedes y listo vamonos a usar ah nos hace crítico pero vaya crítico que nos ha hecho vamos a hacerle golpe roca oh oh eso es malo si eso es Matsuyo un buen golpe y miguel aumenta el nivel 17 y ganamos al recluta del equipo plasma nosotros no nos regimos por tus mismas reglas y no me interesa lo que digan exacto te estaba esperando aquí para ganar tiempo como no te des prisa se te van a escapar mis compañeros jajaja vamonos entonces tenemos habrá que ir habrá que apresurarme no es así y tenemos objeto que que es antiparalizador le vendría muy bien a miguel pero ya no porque ya no está paralizado oh bueno nos embosca un ranger fundirse con la naturaleza y hablar con el corazón de los pokemon a eso se dedica un ranger y nos enfrentamos a miguel wow tiene nombre que mi su adult pero miguel le da peligro frente a ese pancir así que mejor le vamos a cambiar a willy mismamente willy adelante bueno no tenemos vallas al fin y al cabo menos mal que no le equipamos vallas a ningún pokemon vamos a atacar con pedra espero que no bueno nos hace había posibilidades de que nos hiciera bostezo pedra y con esto y un bizcocho ganamos a pancir y listo ganamos a miguel has podido sentir mi lado salvaje estoy convencido de que sabrás usar esto vaya meloc perfecto para el envenenamiento si te pasas hundiéndote en el bosque los pokemon notarán tu presencia y los humanos ya ni te digo creo que sería un problema y nos encontramos con el recluta otra vez tú eso significa que has derrotado a todos mis compañeros pero como es posible siendo tan joven no no queda otra yo seré tu oponente y nos enfrentamos al recluta el equipo plasma recluta saca para atrás voy a aprovechar para curar a miguel por si acaso intenta hacer venganza intenta usar venganza super poción debía haberle dado vallaranja antes pero se me olvida soy muy olvidadizo con estas cosas vamos a mirar la potencia de cada movimiento picadura tiene potencia de 60 y bueno atacaré con picadura de insecto mejor aunque bueno vamos a atacarlo bueno al menos no uso venganza eso es bueno picadura y casi cae nos hace atacar arena lo cual es malo porque puede hacer que miguel falle sus ataques si hace venganza ya para que ah no bueno si acierto cae pero si fallo no se puede no la venganza fallaría pero pero era una decisión difícil para ser recluta y vamos a colocar a Matsuyun para quitarle el dropeo para quitarle el dropeo de precisión a miguel tuvimos suerte en que acertar a las picadoras de insectos después de un ataque arena y derrotamos a patrat saca sandai se que manzuyu estaría en ventaja y acabaría con él pero hay que darle la oportunidad a miguel vamos miguel tú puedes saca sandai nos hace intimidación y vamos a tirarle picadura de insectos mismamente estemos intimidados lo sé pero claro la ataque arena nos hace mordisco espero que no sea crítico y retrocede nos hace bucle de arena ya no podremos cambiar a miguel vamos a usar picadura de insectos y derrotamos a sandai buen golpe miguel bien hecho y ganamos al recluta plasma aquí no así no vamos a no leí completamente pero da igual vale vale aquí tienes te lo devuelvo este cráneo de dragón y tenemos el cráneo de dragón esto significa que nuestros deseos que los deseos del gran n no se cumplirán no se no se no se le no se le fidelidad Oh, un honorable miembro de los siete sabios Por favor, entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir Este hueso, que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos No es plato de buen gusto Lo entiendo, pero no tenéis de qué preocuparos Por esta vez vamos a devolverles el cráneo del dragón Los resultados de una investigación revelan que ese cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el equipo Plasma está buscando Pero por el contrario, no vamos a tolerar que nos causéis problemas Por vuestro propio bien, será mejor que no interfiráis en nuestros planes Y los líderes del gimnasio al rescate Ah, por fin Los Pokémon bichos estaban armando alboroto por aquí Así que vine y mira tú por dónde, parece que hay alguien Importante ¿Es que acaso has venido a socorrer a tus compañeros caídos? Jonathan Camus El resto de los tipejos Estos no llevan consigo el cráneo ¿Y ese quién es? ¿Su jefe? Soy uno de los siete sabios Miembros del equipo Plasma Getchis También miembro de los siete sabios Aboga por el uso de la palabra Para conseguir la liberación de los Pokémon El resto de los siete sabios Nos dedicamos a hacer llegar las órdenes Para robar Pokémon por medio de la fuerza ¿Y eso qué tiene que ver con liberarlos? No lo entiendo Sin embargo, esto ya me parece demasiado Tú eres Camus Experto en Pokémon de tipo bicho Y tú eres Aloe Experta en Pokémon de tipo normal Cuando conozcáis a tu enemigo Tanto como a ti mismo Serás capaz de esquivar el peligro siempre Sin importar cuántas batallas libréis Ahora retirémonos sin crear alboroto Pero no os olvidéis Para conseguir su liberación Robaremos todos los Pokémon A los entrenadores No toleraremos más intromisiones En nuestros planes Aunque lleguen de Manos de los líderes de gimnasio Veremos cómo termina todo esto Hasta entonces Os estaremos esperando ¿Y se van? Al menos recuperamos el cráneo Menuda panda de tipejos Más persistentes Camus ¿Qué hacemos? ¿Los perseguimos? No Ya hemos recuperado el cráneo robado Y no sabemos De lo que son capaces Si los acorralamos Bueno, Aloe Yo me vuelvo ya Estaré esperando A que vengas A desafiarme al gimnasio De Ciudad Porcelana Y espero que sea Muy pronto Jonathan He estado esperando Impacientemente Que recuperaras Ese cráneo de dragón Que llevas Y le hemos dado El cráneo del dragón A Aloe Muchísimas gracias Jonathan Estoy segura Que tu equipo Pokémon Está muy feliz De poder acompañar A alguien como tú Que entrena Pokémon Con una nobleza absoluta Como muestra de crecimiento Aquí tienes Trátalo con cuidado ¿Eh? Y tenemos La piedra lunar Toma Una piedra lunar Algunos Pokémon Evolucionarán Al usarla Bueno Yo ya Yo ya me voy A llevar el cráneo Del dragón De vuelta al museo Nos vemos Cuídate Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que desunen mis videos Suscríbete Subir videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedir Me pueden pedirles Saludos A Ana Gamer Garby7na ElucioX Daniela Gamer Miguel Ángel Gamer Clásico Matsuyun Gamer Y Nistalk Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau